Voy a presentar entonces la ponencia que hemos titulado PBL en Asignatura de Diseño y Construcción de Sistemas Digitales. La damos cuatro profesores, Carlos Amuchastegui, Andonia Ruti, Zascuna Echeverría y yo, que soy Amaya Ibarra, y es la que os la voy a presentar. La idea de esta comunicación es un poco, bueno, como en otra transparencia enseguida va a aparecer, un poco presentaros las reflexiones que nos han llevado a la implantación de esta metodología en la asignatura. Primero os voy a situar un poco los detalles de esta asignatura. Es una asignatura de grado en Ingeniería Informática en la Especialidad de Ingeniería de Computadores, de tercer curso, de seis créditos, pero con una carga práctica muy importante. O sea, está repartida en dos teóricos y cuatro prácticos. Se imparten los dos idiomas, aunque esta presentación la hago en castellano, se imparte tanto en castellano como en euskera. Es de primer cuatrimestre y tenemos asignados tres clases de hora y media. Aunque este ha sido su segundo año, en realidad no es una asignatura nueva en sí, porque proviene de otra que se llamaba Laboratorio de Diseño Digital, que también era muy práctica, era de más créditos, pero también, de nuevo, la carga práctica era mucho más importante. La distribución era un poco diferente a la actual, pero la carga era de un cuatrimestre, aunque se estiraba a lo largo del año. El objetivo de esta asignatura es que los alumnos o los estudiantes aprendan a diseñar y construyan físicamente un dispositivo o un sistema digital de complejidad media. Para eso tienen una serie de herramientas, un lenguaje de descripción, una serie de herramientas de ayuda al diseño y luego lo que es un dispositivo físico en donde construyen el sistema que tienen que diseñar, el prototipo, vamos a decir. Bueno, entonces, las características de esta asignatura son las que nos llevaron un poco a reflexionar a los profesores que estábamos involucrados en ella a que podía ser muy idónea para aplicar estas metodologías de aprendizaje basado en proyectos o Project Based Learning, lo que entendemos por PBL. Conocimos esta experiencia por el curso de formación al que habéis aludido, por experiencias de compañeros también, y nos animamos. Nos apuntamos en el proyecto ERAGIN 3 del año anterior para hacer una propuesta para aplicar estas metodologías durante el curso presente. Y lo que os presentamos hoy son las reflexiones. Entonces, son unas reflexiones hechas de manera muy rápida porque todavía estamos terminando el cuatrimestre, estamos en proceso de evaluación, no hemos terminado, no tenemos resultados finales, vamos a decir. Pero sí que durante todos estos cuatro meses le hemos ido dando vueltas y entonces eso es un poco lo que presentamos en esta comunicación. Bien, voy a repasar muy sustentamente las características del PBL, aunque creo que en este foro todos las conocéis. Pero por situarnos un poco, ya sabéis que en esta metodología se invierte un poco los roles clásicos estudiante-profesor. Normalmente la metodología estándar, el profesor explica, enseña y el estudiante aprende. Siempre se pone el símil del tren, donde el profesor va en la locomotora y todos los vagones van detrás y va por estaciones, va enseñando, cada estación es un tema, del temario. Cuando llega al final, pues igual ahí se ha quedado con un vagón solo, hay otros que se han quedado descolgados. Entonces, en esta metodología se pretende invertir ese esquema y pasar al de la embarcación a remos, donde si no rema uno, pues aquello no va bien. Entonces, el estudiante tiene que demandar los conocimientos a medida que lo requiera una tarea que se le impone o proyecto. Entonces, para ello se utiliza una serie de técnicas que nuestros compañeros en las otras ponencias ya estáis comentando y no voy a incidir más. Sí que tiene unas características muy importantes. El trabajo se hace en grupos. Además, se da la cifra de que el grupo tiene que ser de tres componentes. Los que han aplicado esta metodología en los últimos años insisten una y otra vez en que este es el número idóneo. Y técnicas que se utilizan en esta metodología, pues elaboración de póster, lo que le llaman el puzzle o la partición para el aprendizaje de un conocimiento en unas partes, en fin, exposiciones orales de temas, hacer correcciones cruzadas de ejercicios que se les propone a los grupos de alumnos. Esto es una parte muy importante que es la elaboración y mantenimiento de una carpeta, como voy a volver en una transparencia siguiente, ya la voy a explicar, reacción de informes. Bien, entonces, en el proyecto ERAGIN3 lo que hicimos fue elaborar entonces una propuesta para el curso actual. Esa propuesta, las características fundamentales son, propusimos plantearles a los estudiantes un proyecto, un solo proyecto, un sistema a diseñar que abarcara todo el cuatrimestre. El 100% de la asignatura. La idea era que los estudiantes iban a poder lograr el objetivo que nos hayamos marcado a través de un proyecto. Como la idea era un poco, entonces, mantener el objetivo de la asignatura, pero cambiar radicalmente cómo lo íbamos a conseguir. Para eso, el primer día, y siguiendo las directrices de esta metodología, se les plantea lo que se llama una pregunta motriz, es decir, algo que requiera que los estudiantes reaccionen. Y también las condiciones, o lo que le llaman el escenario. Bueno, en concreto, nuestra pregunta motriz era esta. Esto es lo que el primer día de la asignatura, el día de septiembre, se encontraron en la pantalla. Era un concurso para diseñar un sistema, en concreto un sistema de alarma antiintrusos, que poníamos ahí. No sé si se ve muy bien, pero bueno. Entonces, es un concurso y hay un ganador. El premio es un viaje al Centro Nacional de Microelectrónica de Barcelona, en donde tenemos unos contactos, que nos dijeron que de acuerdo. Y bueno, entre esta pregunta, pues los estudiantes decimos, bueno, y esto que os sugiere, les dejamos ahí un tiempo, y después de un rato les planteamos lo que llamamos el escenario. Es decir, cuáles son las bases de este concurso, los requisitos, el plazo de ejecución, el sistema que tienen que diseñar, las especificaciones que tienen que cumplir, el material que tienen disponible, y de nuevo, pues el premio. Entonces, ya con eso, ellos ya podían, con algunos conocimientos que ya han adquirido en los cursos anteriores, nuestra hipótesis era que podían, por lo menos, empezar a poner en un papel unas cajas, y hacer una especie de bosquejo, un borrador de lo que podría ser un diseño. Y eso, así fue. Bueno, entonces, en la propuesta que hicimos, decíamos, bueno, tras este primer día, pues el resto del cuatrimestre, en esas clases, se va a iniciar un proceso en paralelo de aprendizaje de los conocimientos que necesitan para desarrollar ese diseño, y por otra parte, diseño de ese sistema. Planteamos grupos, pues como nos decían los tutores de tres personas, y así empezamos. En la propuesta teníamos elaborado, lo que elaboramos también era una planificación muy detallada, sesión a sesión, semana a semana, de todas las tareas que se tenían que desarrollar, tanto en lo que es el aula, lo que son las tareas presenciales, como fuera del aula, con tiempos estimados. Esto es un poco un ejemplo de una de esas planificaciones, bueno, en los colores se ha quedado, pero bueno, lo que está ahí más sombreado es lo que se hace en el tiempo de clase, en la hora y media de clase. Lo que está en rojo es lo que tienen que incluir en lo que llamamos la carpeta, que ahora voy a explicar, y el resto son tareas que tienen que hacer fuera del aula. Y lo que está en verde son revisiones previstas que tiene que hacer el profesor de esa carpeta. Bueno, esto sigue siendo una planificación. Entonces, ¿en qué consiste esta carpeta? Bueno, la carpeta, en lo que es la metodología PBL, puede ser una carpeta, una carpeta normal de cartón, donde se van almacenando diferentes tipos de documentos. En nuestro caso, y porque nos era más simple y más accesible, más rápido, más práctico, lo que imaginamos es una carpeta electrónica, pero vamos, es la misma idea. Esa carpeta es accesible a los miembros del grupo y a todos los profesores de la asignatura, y ¿qué es lo que van almacenando? Pues van almacenando, en principio, diferente tipo de documentación. ¿Quiénes son los formantes del grupo? En principio, actas de reuniones, las normas de funcionamiento del grupo, y todos los resultados que se generan de la aplicación de las técnicas de aprendizaje, que os he comentado antes. Pues resultados de póster, conclusiones, porque todos los pósters llevan a una puesta en común en la clase, a un debate, todo eso también lo tienen que almacenar en la carpeta, resultados de ejercicios que se les propone, correcciones, y después un subapartado en la carpeta, esto es lo que se refiere al proyecto que están diseñando. Y ahí sí que hay hitos fijos que tienen que ir cumpliendo, proponer lo que llamamos una arquitectura, o sea, un esquema general del sistema de diseñar. Ese esquema general se divide en submódulos, que también tienen que describir, simulaciones de estos submódulos, el informe final, etc. Y esa carpeta está sujeta a revisiones periódicas, que están en esa planificación que hemos mostrado antes, que vienen a ser más o menos revisiones semanales. Esas revisiones, como igual que ha comentado Nacho antes, a veces están sujetas a evaluación o no, son simplemente constatar que se han actualizado los documentos que se pedían, y bueno, eso es un poco, he sido un poco el instrumento más importante que hemos implantado este curso. Bueno, también en la planificación, en la propuesta, estaban los criterios de evaluación, que vamos a seguir, bueno, no lo he dicho, pero evidentemente es una evaluación continua. Entonces, estos son un poco los porcentajes asignados a los diferentes tipos de tareas que habíamos propuesto, un cuestionario de auto-evaluación, dos exámenes parciales, exposiciones de ejercicios en clase, y luego ya veis que el grueso de la evaluación es lo que es la carpeta, tanto en su forma como en su contenido, y el informe final, y claro, está el prototipo diseñado. Un 10% a una exposición final y demo que tienen que hacer del prototipo, y un 10% al ganador del concurso. A poco que suméis, no suman 100%, y entonces la idea es que suma más de un 100% para evitar el problema de la evaluación continua, en el cual es muy difícil conseguir una muy buena nota, una nota que esté entre 9 y 10. Entonces, sobrevaluamos con la idea de, pues todo lo que pase del 10 es un 10. Bueno, entonces, a partir de ahora, lo que os voy a presentar son los resultados provisionales de la implantación de esta planificación. Esta asignatura ya también anteriormente nunca ha sido, la asignatura previa a esta era una asignatura optativa, el número de alumnos nunca ha sido muy importante, en los mejores tiempos hemos tenido grupos de 30 más o menos. La tasa de aprobado siempre ha sido muy elevada, en el sentido de que al ser una asignatura en la que siempre la parte importante de la evaluación era la práctica, y además siendo una asignatura optativa, el alumno estaba bastante motivado, y los resultados eran en general buenos. Entonces, ahora ya es una asignatura obligatoria, el número de alumnos que hemos tenido en este curso, pues es bastante bajo, o sea, la muestra es muy baja, por eso no tenemos aquí resultados en tantos por cien, porque no nos parece que la muestra para hacer tantos por cien. Entonces, hemos tenido dos grupos, uno en castellano y otro en euskera, con nueve alumnos en euskera y ocho en castellano. Hemos formado, por tanto, tres grupos de tres en euskera y tres grupos en castellano, aunque uno de ellos era de dos. Los resultados de los diferentes pruebas así importantes a evaluar son los que están ahí, bueno, no sé si se ve muy bien, los cuestionarios de evaluación, los dos exámenes parciales, las exposiciones, la carpeta, el informe, la exposición final y el ganador, que todavía está por decidir. Los cuestionarios, pues los resultados han sido buenos, una nota media de un 7,8 o 8, los exámenes, bueno, los resultados han sido un poco diferentes en cada grupo, creo que tengo así. Aquí están más o menos los resultados de los dos exámenes agrupados en grupos, en la escala horizontal tenéis la nota, el rango de la nota entre 0 y 4, entre 4 y 6, entre 6 y 10. Entonces, ya veis que en el grupo de castellano, bueno, pues la mayor parte, bueno, son ocho, recuerdo que eran ocho alumnos, pues la mayoría han aprobado y además con una buena nota, entre 6 y 10. Sin embargo, en el grupo de euskera, pues las notas no han sido tan buenas, el resultado ha sido un poco decepcionante en el sentido de que ya veis que entre el 0 y 4, pues está casi la mitad del grupo, los 4, y hay pocos que están entre el 6 y el 10, los dos. Esto han sido dos exámenes, uno que se ha hecho muy al principio, en octubre, empezamos el curso en septiembre, y otro que se ha hecho ya casi al final del cuatrimestre, pero los resultados no han variado mucho. Al principio, en la primera evaluación, pensamos que era el efecto de que todavía, al invertir esta metodología, lo que se les pide en este examen es que hagan un diseño, no el del proyecto, pero un diseño mucho más sencillo, en papel, para controlar si la transmisión de conocimientos está funcionando bien. Entonces, al cambiar la metodología, pues claro, ellos no han hecho tantos ejercicios en clase y le achacábamos los resultados a esa situación. En el segundo examen, estaban tan metidos en hacer el proyecto que también hemos pensado que no estaban para exámenes y que no se han concentrado suficientemente. Es un poco las reflexiones que nos han llevado los resultados que hemos visto. Aunque, como os he dicho, en castellano no ha funcionado tan mal. Las exposiciones que han realizado los ejercicios no las hemos evaluado. Lo que es la elaboración de la carpeta, en general ha ido muy bien. Luego ya comentaré un poco los aspectos positivos y negativos. El informe del proyecto, todos los grupos han entregado una documentación final. Todos los grupos han llegado a diseñar un prototipo que funciona. Exposiciones, de momento nos falta una, que se va a hacer ahora mismo, a las 12 y media, es la última exposición. Y en general han sido buenas exposiciones. El ganador todavía no lo conocemos. Bien, entonces, en cuanto a una reflexión general, vuelvo a insistir un poco en cómo era el planteamiento en los cursos anteriores y cómo ha sido ahora. En los cursos anteriores empleábamos del cuatrimestre como mes, mes y medio en impartir lo que son los conceptos teóricos y enseñar las herramientas que ellos tenían que usar para diseñar el proyecto. Y después, el resto del tiempo, ellos estaban diseñando el proyecto. Pero para diseñar ese proyecto, nosotros les entrábamos un enunciado exhaustivo de cuál era el sistema, cuáles eran los requisitos, cómo se subdividía en módulos, cuáles eran las características de cada módulo. Todo eso lo tenían explicado y lo que tenían que hacer es rellenar cada módulo. Ahora, en la metodología PBL, como ya hemos comentado, el primer día se encuentran con el proyecto, no hay ningún enunciado. Y ellos tienen que identificar qué necesitan aprender para desarrollar ese proyecto. Y nosotros respondemos a esas necesidades. Por eso ha habido un poco ese tipo de desajustes que he comentado antes, en el sentido de que antes decíamos, pues ahora tenéis que hacer estos 10 ejercicios. Y ahora ellos tienen que decir, bueno, tenemos que aprender esto. Entonces, bueno, les enseñas. Y bueno, para eso tenéis estos ejercicios. Pero no ha sido el mismo planteamiento. No tenían el enunciado del proyecto, entonces lo han tenido que elaborar ellos. Dirigido por nosotros, ese esquema general, dividirlo en submódulos, identificar la tarea a acometer por cada módulo, todo eso lo han tenido que elaborar ellos. Y eso, la verdad es que ha sido una fuente de satisfacción para nosotros verles que estaban mucho más involucrados, que sabían lo que estaban haciendo, cuando antes nuestra sorpresa siempre era, si les hemos puesto aquí todo lo que tienen que hacer y no lo leen. Estamos tres meses, bueno, o un mes escribiendo un enunciado que luego no se lee. Ahora, como lo escriben ellos, pues sí, sí que lo tienen integrado. Eso sí ha sido algo muy positivo. Muy positivo. Entonces, por resumir las reflexiones, las hemos agrupado en tres partes. Las reflexiones en cuanto a las técnicas de aprendizaje empleadas, las reflexiones en cuanto al desarrollo del proyecto en sí. Entonces, en cuanto a las técnicas de aprendizaje, en lo que se refiere a las actas, bueno, pues que tienen de positivo, en principio, hay una constancia de las decisiones que van tomando, etcétera, pero la realidad ha sido que actas solo hemos tenido, de la mayor parte de los grupos, la primera, y luego ya no hay más actas. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que refleja el acta, o sea, el resultado de la reunión, es una parte que tienen que hacer del proyecto, o sea, vamos a decir, se choca con el propio contenido de la carpeta. Entonces, ellos sí que se empeñan en mantener, en cumplir los plazos, en cumplir lo que se pide para la carpeta, pero no hacen un acta, nos hemos reunido tal día y hemos decidido tal cosa. Eso no ha funcionado. En lo que es el acta, en lo que es la carpeta, sí, que sí que ha funcionado bien, se han actualizado los contenidos, más o menos en las fechas en las que se les pedía, y los contenidos respondían a lo que se les requería, pero, como pongo en la línea siguiente, carpeta, revisiones de carpeta, va un poco junto, este tipo de actualización, ha funcionado muy bien al principio, al principio de este cuatrimestre, lo que se les pedía sobre todo eran, pues los resultados de los postes que iban elaborando, ejercicios que se les proponía, estos corregíamos, eso ha funcionado bastante bien. Cuando han entrado ya a diseñar el proyecto, en la fase final, pues, ha habido cierto desajuste, en el sentido de que, claro, ellos actualizaban, por ejemplo, el diseño de un submódulo, pero a la vez lo estaban trabajando, y ese trabajo suponía modificaciones, entonces, la actualización, corrección, no iba muy sincronizada, y muchas veces la corrección, además, en papel o en el repositorio, no tenía sentido, porque a la vez estabas con ellos en clase, corrigiéndoles, entonces, no, no tenía mucho sentido, y tampoco les apremiabas, a tenéis que subir esto corregido, porque no, no tenía mucho sentido, pero, sin embargo, a pesar de ello, y a pesar de que se iban quedando obsoletos, como había cierta estructura, eso, ha tenido de positivo, que a la hora de elaborar la documentación final, el trabajo ha sido muchísimo menor que otros cursos, otros cursos, como iban diseñando, y hasta el final no hacían nada de documentar, pues se encontraban con que, buh, ahora tenemos que documentar todo, no sabemos cómo hacer, ahora, eso, sí que hemos tenido, por lo menos, sensación de que ha sido un trabajo menor, eh, en cuanto a la técnica de búsqueda, la verdad es que, en estas fases, eh, iniciales, eh, ha funcionado bien, eh, ellos han estado mucho más activos en clase, de lo que estaban antes, sí que vemos como negativo, que cuando, eh, en una clase, tienen que hacer, buscar información, claro, normalmente acuden a internet, y normalmente, eh, las páginas a las que acceden, pues, o, o no tienen una información muy interesante, o está muy alejada de lo que nosotros pretendemos, entonces, claro, siempre intentas dirigirles, y, y pensamos que tenemos que preparar esas clases de una forma mayor de lo que hemos hecho este curso, eh, para llevarles un poco a donde, a donde quisiéramos. En cuanto al desarrollo del proyecto en sí, bueno, la fase de aprendizaje de conocimientos, que era la que teníamos un poco más de miedo, eh, cómo iban a adquirir los conocimientos, si nosotros no hacíamos la clase estándar, de, tenéis que aprender esto y tal, bueno, pues, con los desajustes del primer año, eh, y la falta de costumbre, y la tentación de, de volver a la, a la metodología más clásica, eh, bueno, pues ha funcionado bastante bien, la actitud, como he comentado, de ellos, ha sido más activada. En cualquier caso, también quiero insistir, en que, eh, puntualmente hemos hecho clases magistrales, porque no les queremos quitar su valor, en la clase magistral en sí, creemos que puntualmente, es necesaria, eh, y hay que, hay que usar de ella, no es algo malo, lo que hacíamos antes, pues no estaba mal, eh, pues sí que es otra forma de hacerlo. El proceso de diseño del proyecto, bueno, pues, vuelvo a insistir, ellos han estado mucho más involucrados, han tenido que definir, de manera autónoma, el diseño, aunque, como negativo, podemos poner que algunas decisiones, bueno, pues eran curiosas, no las hubiéramos propuesto nosotros, pero bueno, en algunos casos, pues les hemos dejado. Los prototipos, pues, todos han diseñado un prototipo, todos funcionaban, las presentaciones que hemos tenido hasta ahora, pues han sido muy cuidadas, eh, las explicaciones, pues han sido bastante claras, han tenido fallos típicos, de, bueno, pues, no se dan cuenta que tienen que, están tan metidos en el proyecto, que no se dan cuenta que lo tienen que presentar, eh, estamos diseñando un sistema de alarma, eh, va a tener estas entradas, estas salidas, se olvidan de eso, y enseguida entran en los detalles, en demasiados detalles, eh, pero, pero bueno, en general, bastante bien, la documentación final, a primera vista, porque no hemos hecho todavía una corrección rigurosa, pues también, eh, el aspecto es que está más cuidado, que otros cursos, sí, va, ya, está, eh, la reflexión final, un par de cosas solo, la asistencia ha sido excepcional, no ha habido casi faltas, y cuando las ha habido, las han justificado, el paso de ser una asignatura optativa, obligatoria, pensamos que los alumnos, eh, tienen algo menos de motivación, y es algo con lo que tenemos, tendremos que luchar, eh, aunque bueno, ellos han escogido ya una especialidad, eh, que es la ingeniería de computadores, y para el futuro, pues la idea es mantener, eh, en principio esta metodología, eh, e intentar corregir los aspectos negativos que hemos detectado, eh, esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Amaya, 25 minutos, y, aparte de felicitar, por el trabajo del secho, y por la presentación, pues sí que nos quedamos, no, para una pregunta, que sea, eh, que luego no tengamos que decir a los demás, y que yo, vamos a recoger por vuestra culpa, ¿tenéis alguna, alguna cuestión? Sí, porque si no la doy yo, pues será menos interesante que la vuestra. Yo tengo una pregunta sobre el comentario, sobre todo para la gente que, que no es del centro, claro, asignaturas obligatorias, de hecho, esto no es normal, no vais a pensar que, y son circunstancias de cómo está produciéndose la producción en el grado, pero no es lo normal, es cuando no sea así, y es una excepción en esta asignatura, de que, bueno, muchos están en el estado, y conozco lo que se hacía y tal, uno de los problemas es justamente el poder atender, a mucha gente haciendo este tipo de diseños, que implican el desarrollo final de un prototipo, que tiene que funcionar, porque si no funciona, primero ellos se desaniman muchísimo, porque claro, lo prometen muchas horas, que no funcione, y el trabajo que yo sé, que conozco más grande, por parte de los profesores, es tremendo, es tremendo. Como por otro lo pasa, en general, con asignaturas de laboratorio, un muy de laboratorio de laboratorio, encima de ellos, no se haría así, esta idea por la cual, la habría todo como yo lo he conocido, se desvían mucho, pero haces propuestas curiosas, supongo que curiosas en este caso, quería decir, estrampóticas, pero, bueno, se desvían mucho, porque claro, cuando les dabas un poco esto, ya que me dirigías de entrada, muchas veces venían, de hecho, no sé qué, y que aquello no era lo que había que hacer, era lo que más costaba, porque se les había ocurrido a ellos, dicen que no, que por ahí pasa el agujero, y eso costaba mucho, no, no ha sido mi estrampótico, porque también les hemos dirigido mucho, tampoco hemos dejado una grada de libertad, claro, era el primer año, no podíamos tampoco nosotros arriesgarnos, a que empezaran a ser muy libres, bueno, están ahí mis compañeros, que me pueden confirmar, pero, no les, o sea, cuando hemos visto que se iban, pues hemos hecho, no, vamos a decidir todos esto, porque también, para evaluarles, si dejas a cada uno que haga lo que sea, luego para hacer una evaluación, con un criterio más o menos homogéneo, es complicado, entonces sí que, es otra discusión que tenemos entre nosotros también, hasta qué punto, pues restringirles mucho o poco, es difícil, ese equilibrio es difícil, y no, no ha sido muy curioso, eso lo ha sido, bueno, nosotros queremos que hagáis esto en dos módulos, no, pues yo quiero en uno, y esto lo meto, bueno, pues allá tú, pero no, no han sido muy, tan, tan, con lo que te decía los alumnos, tengo aquí unas tablas, que no las había puesto, pero estos eran un poco los alumnos, que teníamos antes, más o menos, sé que ha ido bajando, pero bueno, hemos pasado, por épocas, mejoros, pero bueno, pues muchas gracias Amaya, yo, sí que hay una cosa, que me llama la atención, tanto la presentación de la noche, como la tuya, visto desde fuera, y es, a uno le quedan ganas de, digo yo, como profesor de un área distinta, de afrontar la pregunta, reto, digo, si os sirve como referente, yo, pues ya no sabía yo esta asignatura, para ver si soy capaz, de dar respuesta a este proyecto, oye, tienes el premio, y eso que sí, te la competen, si hubiera tiempo, también preguntaría, cómo se gestiona la competitividad, cuando hay un único premio, y puede haber pacientes, estudiantes, interesados, pero eso es para, sobre todo, para mañana, muchísimas gracias, Amaya, gracias, 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 gracias,